El Hostal de la Luz se encuentra en el Pintoresco Parque Nacional de El Tepozteco, en el estado de Morelos. El hotel está a 5 kilómetros de Tepoztlán y ofrece un spa, dos albercas al aire libre con bañera de hidromasaje, actividades de meditación y vistas espectaculares a las montañas. Las habitaciones del Hostal de la Luz están decoradas siguiendo los principios del Feng Shui. Todas incluyen vistas a las montañas y café ecológico gratuito por las mañanas. El hotel alberga un restaurante-bar que sirve aperitivos y una tienda de recuerdos. También hay un salón de televisión y una zona con Wi-Fi gratuita. El hotel fue declarado Lugar de Paz Mundial en el año 2006 por el Dalai Lama. El spa proporciona servicios de masaje e hidroterapia. El Hostal de la Luz se encuentra a 20 minutos en coche de la ciudad de Cuernavaca. Entre los servicios más populares con los que cuenta este hotel, podrás encontrar alberca al aire libre, estacionamiento y conexión Wi-Fi gratuita, habitaciones para no fumadores, spa, room service, restaurante y un bar. El Hostal de la Luz no acepta mascotas. Muy cerca del hotel podrás visitar diferentes sitios de interés turístico, como el Campamento Camomila, el Parque Nacional El Teposteco, el Balneario El Bosque, Balneario La Cascada y el Balneario Mares. En resumen, el Hostal de la Luz es un hotel de 5 estrellas, que destaca por sus bellas instalaciones y por sus vistas espectaculares. Te recomendamos ampliamente probar su temazcal. Los precios por dos noches en el Hostal de la Luz van desde los 4,300 pesos mexicanos en habitación doble. Si te gustó el video, te agradecemos si nos regalas un like y te suscribes a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!